¿Recuerdas la pierna de jamón que Luis Miguel rechazó? Bueno pues aquí te contamos qué fue lo que sucedió con ella luego de que Mickey no la aceptara. Todo comenzó en un capítulo de la serie de Luis Miguel en donde contó como Luisito Rey. Fue a pedirle disculpas a Luisme a uno de sus conciertos, para ello llevó una pierna de jamón como reparación de todo el daño que le había hecho, sin embargo el cantante de Culpableo no la rechazó e ignoró a su padre. Esta triste escena de Luisito Rey con su pierna de jamón fue usada por usuarios de redes sociales como motivación para crear divertidos memes. Sin embargo luego de algunos días de que se terminara la serie, fans de Oscar Hanada, quien interpretó a Luisito Rey, se percataron que en su Instagram había una imagen de la pierna. Tan pronto se dieron cuenta señalaron que el actor se la había comido. Puedes leer, descubre quién es la niña del meme de Dice mi mamá que, ahí está el jamón. Al final te lo comiste tú, el misterio de la pata de jamón ha sido resuelto, señaló un seguidor de Oscar Hanada.